bien vamos a empezar empecemos a radial vamos a enrayar un ring de moto este es el ring y ahí está el carreter es este el carreter de bicicleta y aquí tengo alguna cabecita de la que le vamos a poner vamos a retapar para mostrarte aquí están todos y vamos a sacarle dos pastores este es el tipo de rayos para poder fijar el número en la referencia empieza 3 v2 y debe haber otro tipo de rayos que empiece con otro tipo de referencia igual otros números pero que sea el mismo tamaño de los rayos eso sucede sucede que tengamos una referencia diferente para otra moto pero sea el mismo tamaño de rayos en este caso tenemos los rayos tubeless de esa moto que son tubeless los rayos de adelante traen referencia para rayos tubeless pero nos puede funcionar los rayos traseros de 115 para una moto delantera que son tubeless aquí empezamos a armarlos te digo que separamos los rayos unos que van por dentro son estos que tienen menos curvas y unos que tienen más curvas como estos estos van por fuera pero en otro caso si queremos armar un diseño diferente y debemos colocar unos que van por dentro estando afuera y otro de los que van por fuera quedando por dentro ahora mismo te muestro como lo almo muy bien aquí tengo el carretel el buch y tengo los rayos de los de por fuera puede ser en este caso vamos a variar el diseño en vez de x que es el diseño normal nos quedarían parados todos palitos y con la cabecita por fuera y otra cosa que te digo es para que te arriesgues un poco sabiendo el tamaño de esto y el tamaño del aro es un rim número 17 y esto es de bicicleta muy pequeño ves sucede que en este caso utilizaremos de las más largas estos son las cabecitas le llamamos cabecitas su nombre en inglés es sniper se llaman sniper aquí vemos una más larga que otra te puedes fijar la que más larga esta esa es la que vamos a utilizar podemos por eso la tenemos todas aquí la tenemos todas y vamos a utilizar podemos un lado y aquí empezaremos a colocar los rayos utilizo la mitad de lo que van por un lado y lo pongo por dentro así como ves la mitad de un lado por dentro dejando un hoyo vacío si te digo uno vacío que tenemos que saltar uno como se ve que lo estoy poniendo dejo un hoyo en blanco y ahí le pongo un rayo por encima entre un hoyo saltado y lo ves si quiero puedo ponerlo todos de este lado yo teniendo la amistad de un lado igual como habíamos cogido la mitad de un lado cogemos la mitad del otro lado en este caso el diseño nos quedará igual como si lo hubiera como si lo hubiésemos armado con los mismos rayos todos como si todos fueran por dentro o como si todos fueran por fuera así lo estamos poniendo si lo estoy poniendo ves aquí completamos completamos todo de un lado ves en otro caso empiezo por la mitad de un lado solamente pero en este caso completamos todo de un lado de fijas hay unos que no se le aprecia ver bien pero lleva una marquita una a dentro de un cero y hay otro que solamente tiene una a y no el cerito ves significa que el que tiene la a solo va por dentro como lo estamos colocando y el que tiene el cerito que viene siendo uno de estos ves tiene una a dentro de un cerito este rayo se coloca quedando por fuera ves así va el que tiene el cerito pero en este caso lo ponemos todo por dentro porque queremos hacer un diseño diferente ves si lo pongo boca abajo como sea más fácil si lo puedo sostener fácil en el aire lo sostengo en el aire y si lo tenemos boca abajo pues también en este caso lo sostendemos en el aire subo el aro voy a seguir la cámara un poco más para arriba aquí lo tenemos vemos que tenemos el agujero de la válvula aquí en medio ese es y luego tenemos dos por fuera lo que hago es ponerlo en un lado correspondiente del lado correspondiente que venga de este lado y luego de tenerlo puesto tengo el siguiente entre salto un hoyo y pongo el siguiente rayo ves entre saltando un hoyo en el aro porque sabes que lleva lo de este lado entre el hoyo que he saltado van los de este lado siempre pongo uno y salto uno y así sucesivamente igual del otro lado voy poniendo donde me queda el hoyo saltado aquí ponemos el otro vamos a ponerlo todo de este lado y vamos a ponerlo todo de este lado y y y ¡Suscríbete! Bien, solo falta poner la otra mitad, ya que le hemos puesto la mitad de este lado. Si te puedes fijar, a media rosca, que lo dejo, solo a un poco más de la mitad, un poco más o menos de la mitad. Pero no le doy a tece a todas las roscas hasta que no vaya a apretarlos todo completamente y a darle el nivel correspondiente. Ahora vamos a poner la otra mitad del otro lado. ¡Suscríbete! 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 lo hemos armado amigos y aquí lo tengo listo para lineal se puede fijar como me quedo diseño todito palito le llamamos palito porque se ven parado todito y solo falta que le demos a ts aquí está la parte más importante donde le damos a ts y como te digo casi en todos los vídeos si te puedes fijar me busca alguno de mis vídeos se puede fijar buscar algunos de mis vídeos y te muestro como te doy a ts sostengo el agujero de la válvula y doy a ts a uno de un lado luego el otro del otro lado es uno de acá y otro de allá entre salto 6 rayos doy a ts a domas entre salto 6 y doy a ts a domas y así sigo hasta tener la mitad de rayos atesado esto es de entre saltar 6 rayos y llegar a la mitad nuevamente donde hemos empezado a testar significa que tiene 36 rayos el aro y así mismo sostengo la otra mitad que faltan para apretar doy a ts a 2 entre salto 6 doy a ts a 2 salto 6 doy a ts a 2 entre salto 6 y doy a ts a 2 así sucesivamente hasta tener la otra mitad ya atesado y para empezar para alinearlo si es que tiene un de nivel como baile así depende de qué tanto nivel tenga o qué tanto mal atesado estén para solucionar este problema simplemente te digo cómo hacerlo ves que no se me caiga le pongo esto para poder explicar un poco mejor entonces tengo un rayo te digo que si tengo un nivel aquí al girar el aro y me rosa de este lado donde tengo este guía solamente tengo que dar la ts a 2 de los de aquel lado ves este de aquel lado luego aquel de aquel lado también de igual forma de aquel lado doy a ts a 2 o 3 por ahí mismo que tengan que ver con el roce o en la misma área donde está el roce y de igual forma si me rosa de aquel lado del otro lado ves si doy vuelta y me rosa de este lado solamente tengo que dar la ts a 1 2 o 3 de este lado para que me haga fuerza para este lado y deje de rozarme de aquel lado si te llevas estos consejos sabrás cómo anivelar sabrás cómo apretar los rayos y aprenderás más cosas de este tipo de trabajo y así mismo sostengo el salto si me rosa aquí del lado adentro dándole vuelta al rim solamente tengo que aflojar uno y uno uno de este lado y otro de aquel lado para que donde me rosa aquí suelta tensión y haciendo que el aro bajen para abajo o deje de rozar es lo mismo que si le pongo el guía del lado abajo le doy vuelta y viendo donde tengo el roce del lado abajo en vez de flojar como te dije acá si me rosa arriba en vez de flojar doy a ts para que se venga para adentro o si lo tengo arriba se venga para abajo pues si doy a ts a este y a otro de aquel lado aquí hay un roce se va yendo para abajo el roce esto es lo que te digo y cosa que puedes aprender suscríbete a mi canal para que veas mis vídeos veas mucho contenido más de cómo hacer este tipo de trabajo así como te lo explico ya lo he dicho en otros vídeos espero que te guste suscríbete puedes compartir puede comentar si te gustó este trabajo